¿Frazadas de qué tamaño lograron hacer? Sí, la idea es que se vuelva a repetir esta campaña ya que les resultó tan bien. Sí, la idea es hacerla todos los años, como estuvo con la ayuda de mucha gente, de volverla a repetir todos los años. En esta ocasión fue para el refugio, pero empezamos a pedir ayuda de otros lados, otras personas anónimas. Entonces la idea es volverla a hacerla todos los años con distintos destinatarios. Sí, yo estuve haciendo cuadraditos en mi casa y después nos juntamos en la mutual a armar las brazadas, al croche o cosiendo. ¿Cómo surgió tu iniciativa de sumarte? Bueno, yo soy amiga de una de las promotoras, entonces ella nos mandó una publicidad por WhatsApp, entonces yo le comenté a otra amiga y la do, pero mi amiga me superó, así que ella hizo un montonazo, yo hice alguno, pero soy un poco larga para tejer, pero me gusta. Bueno, ¿contenta con el resultado? Sí, sí, es tan hermosa. La verdad, bienvenidas toda la frazada, porque todo lo que podamos recibir en cuanto a mantas, a nosotros nos viene de 10, porque hay mucha gente, hay familias que no tienen en su casa, con muchas necesidades, entonces de acá también proveemos, no solo la que usamos en el refugio. A veces tenemos cubierto para nosotros, a veces no, igual así proveemos para otra familia, donde hay niños, familias numerosas, con muchas necesidades, gente en situación de calle, que a veces no tienen con qué taparse, también se les da acá, obvio que estas no, porque están muy lindas, pero frazadas se reparten para todos lados, así que todo lo que sea mantas, en invierno abrimos con, el invierno con la campaña de las frazadas, siempre, porque todo es poco. Todos los años siempre lo necesitan, ¿no? Siempre, todos los años necesitamos, porque así tratamos de reservar en el verano lo que vamos a usar nosotros, pero llega continuamente, invierno, verano, siempre estamos recibiendo frazadas, y así van circulando, se van pasando a donde se necesitan. Hay mucha necesidad, muchísima, porque como trabajamos también con asistentes sociales, donde saben dónde está la necesidad latente, ahí van también. ¿Cuánta gente están dando de comer ahora? Y un promedio de 40 personas, diarios, y a veces no supera, hasta 50. 50 personas acá, físicas, más viandas, 12, 13, 15, 7, acá nos ha tocado días hasta 50 personas físicas comiendo, pero es un promedio de 40. ¿Algo que creció en este año 2019, esa cantidad de gente? Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Acá tenés, por ejemplo, ves, en el 2018, mirá, cena, servicios de comedor, 421 personas. Va creciendo muchísimo. Este año, esto es de la asamblea con el balance anual del 2018. Enero, febrero y marzo. ¿Ves? Va creciendo. Exacto, en cuanto a comensales y alojados. Más del doble vemos, ¿no? Los números. Exacto, más del doble, sí, sí. De que abrimos este año, en enero, estuvimos siempre llenos. La capacidad, 19 personas, hombres, completo siempre, a veces colchones en el piso, cuando urge la necesidad, porque llueve, porque hace mucho frío, ya no se los puede dejar afuera, colchones en el piso. Para aquellas personas que quieran colaborar, ¿qué están necesitando? De todo. Ahora, alimentos. En este momento, alimentos. También a nosotros nos está tocando la crisis y la necesidad. Hubo épocas que estábamos muy bien en cuanto a mercadería, alimentos no perecederos, todo ahora. Antes, cuando para una cena poníamos cuatro paquetes de fideos guiseros, por ejemplo, ahora son ocho o nueve, el doble. Entonces, todo lo que sea alimentos, alimentos, verduras. Recordemos a dónde está ubicado el refugio. Muy fácil, Cárcano 224. Al lado de Naldo, estamos de las 19 horas a las 8 de la mañana. A partir de las 19 horas, hasta las 12 de la noche, si nos tocan el timbre, recibimos todo lo que sea. Panadería estamos necesitando urgente. Porque las panaderías no están haciendo tanta producción para no desperdiciar, para no tener tanta pérdida. Y eso a nosotros nos perjudica. Porque la panadería no quiere tener que les quede nada, entonces a nosotros no nos llega. Y es cuando más demanda tenemos de necesidad de pan francés y criollitos. O lo que sea, panadería primero ahora.